... Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Walker. Rooney. Ángel Di María. Entra el jugador y quizás tenga una. Balón que se va... ¡Corna! Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ester quiere hacer. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Va con el zapatazo. La tiene Sergio Agüero. Jremi. Juan Mata. Juan Mata. Juan Mata. Va y le pega Zapatoso Barrio y sigue temblando el arco Ángel Di María Y se metió por ahí Buen disparo Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro Va a matar el pase cruzado Seguramente Adam Ramsey Le va a pegar desde ahí Se le acaba de ir Una oportunidad enorme Yo creo que este pase No lo van a poder repetir Rooney Daniel Sturridge Ahí van los dos Este en el mano a mano Y así le pega la pelota Oportunidad de gol desde el córner Le pega y le pega bien Apenas desviado Juan Mata El árbitro le está regalando Cinco minutos más de fútbol Este estadio Esa pelota se va Pero ha pegado en el traveseño Rooney Sánchez Lo tiene Sergio Agüero Aaron Ramsey Daniel Sturridge Remy Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Este partido era parejo en la previa Ahora que llegamos al final de la primera parte Nos encontramos con que la previa tenía razón También en el trámite ha sido parejo Sí, está todo muy parejo Ya veremos a ver lo que pasa El árbitro pone en orden su reloj Nos vamos con el segundo tiempo Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Eden Hazard Lo tiene Sergio Agüero Juan Mata Lo que estará pasando en la mente de este árbitro ¿Qué va a hacer? Loran Koscielny Gael Clicy Ángel Di María Jremi Kyle Walker Esa pelota regresa Eden Hazard Se ha encontrado con la pelota Recibe mucha presión del contrario Pero sale Iroso Pierde la posesión de la pelota Juan Mata Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Va con el zapatazo Hasta parece Rebe Y está Gol Gol Una jugada que no pudo tener mejor premio ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo No pudo contener el segundo disparo Ese gol merece que lo veamos de nuevo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Kyle Walker Daniel Sturridge Lo tiene Sergio Agüero Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta ¿La va a cruzar? Alberto Era complicadísimo recibir Tiro libre Y evita lo que parecía Un ataque peligroso El árbitro que no se da cuenta La barrera que empieza a recorrer Metro Le están comiendo distancia Y con ese gol Estarían empatando Bueno Ya vendrán más oportunidades Daniel Sturridge Lo tiene Sergio Agüero Rooney El centro que termina en las manos del arquero Juan Mata Aaron Ramsey Que metió el centro con una chancleta Le pegó horrible Ha llegado muy bien el defensor Lo tiene Sergio Agüero ¡Epa! ¡Esta es buena! Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Un ejemplo del equilibrio Que hemos visto en el partido de hoy Mario Sí, la verdad que no hubo No se sacaron ventaja En la tenencia de la pelota Remi Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Daniel Sturridge Pierde el control del balón Ángel Di María Cada uno Es una buena oportunidad en el tiro libre Di María La defensa lo ha tapado Se puede venir el empate desde el córner Sánchez Rooney Remi Lo tiene Sergio Agüero Daniel Sturridge Limpio, limpito para robar el balón Y así le pega la pelota Se lanza el arquero Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Me parece que esto no se va a mover mal Le están quedando cinco al partido Rooney Daniel Sturridge Juan Mata La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Ángel Di María Ya únicamente Y le pega un bombón Como para definir el partido En pantalla Los córneres hasta lo que ahora se ha disputado de partido Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio Sturridge Gol Ha llegado el empate del partido En el momento justo Ha sido un verdadero golazo Y sí, creo que los delanteros han estado fenomenal Es un drama este partido Fernando El gol del empate En tiempo de compensación No se rinde este equipo Rooney Se va con el zapatazo Gol Gol Las cosas que del fútbol Cerca del final Y están arriba Es un verdadero golazo Cuando el partido terminaba Llega el gol de la victoria Están todos enloquecidos Espectadores, jugadores Qué final tan espectacular que hemos tenido Fernando Remi Han recuperado la pelota De la mitad de la cancha El arquero sale bien Para quedarse Se termina el partido Así arranca el torneo Con los tres puntos en la bolsa Para ya mejor manera de comenzar el camino imposible ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video.